En contacto con... Pregunto, ¿esta vez no le va a temblar la mano a la autoridad de tránsito para no cambiar de nueva cuenta la vialidad como se hizo años anteriores? Bueno, este sigue siendo un proyecto de manera coordinada entre la dirección de tránsito, por supuesto a través de la Secretaría de Seguridad Pública, el Ayuntamiento y el Consejo de Movilidad. Y se está por valorar si se va a llevar a cabo este año y a partir de qué fecha. No hay una fecha anunciada para que esto suceda. Señor, ¿por qué no hacerlo en este año cuando la ciudad, lamentablemente, por determinados momentos, cuando se cierran algunos puntos de las mismas aquí en el centro de la ciudad o se toma Lázaro Cárdenas, se provoca un verdadero caos vial y, bueno, estos cambios en las vialidades vendrían mejor para poder trasladarse de un punto a otro? Sí, por supuesto. Para cabo en estas dos calles que ya mencionamos. Son muchas las acciones que se están queriendo llevar en la ciudad para ver una mejora en diferentes partes de la ciudad. Y por ello, esta misma semana se tomarán los acuerdos necesarios a través de estos tres organismos, que es la Dirección de Tránsito, el Ayuntamiento de Jalapa y el Consejo de Movilidad. Para que podamos, de manera conjunta y coordinadamente siempre con los actores de cada colonia que corresponda, tener el consenso suficiente para que se puedan hacer los cambios con esa intención de que la gente nos dé esa oportunidad de valorar que sí se puede mejorar la ciudad, siempre y cuando nos demos la oportunidad de probar que hay formas mejores de conducir. Don Alfonso López Pineda, hay una duda. ¿Para quién trabaja el Delegado de Tránsito en estos momentos en Jalapa? ¿Para la Dirección de Tránsito o para las autoridades municipales? No, bueno, nosotros somos parte de la institución de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado. Sí, perfecto. Y preguntarle, ¿ha habido problemas en la ciudad con esto de las fotoinfracciones, con esto de las multas? ¿Qué se va a hacer para resarcir los recursos que se han cobrado en infracciones que han estado mal documentadas, mal registradas? Los casos que están identificados como tal, que se hayan llenado de manera inadecuada, efectivamente se está procediendo a hacer la cancelación correspondiente. Pero no es como un denominador, es un caso aislado, son mínimos los números de quejas que al respecto hay, comparadas con el número de casos en donde sí han procedido correctamente. ¿Pueden en Jalapa infraccionar vehículos o unidades de esta empresa Autotrafic que se están instalando, como en el caso de la carretera Coatepec, en donde se agazapan en una guarnición y bueno, pues ahí de repente nada más están tomándole infracciones, infracciones y fotos a los vehículos que pasan? ¿Esto es permitido? Bueno, los puntos donde se pueda instalar el equipo para generar las fotoinfracciones no están solamente identificados en un aparato fijo, pueden ser movibles y este es uno de los casos. Lo que en todo caso habría que evaluar es si la unidad está en un lugar adecuado, que no necesariamente tenga que ser, como lo entiendo, que tenga que ser visible, sí, pero no agazapado porque finalmente no se está haciendo nada escondido desde nadie. Ya están previamente identificados que sobre la avenida o la carretera Jalapa-Coatepec o la Murillo Vidal o la avenida Lázaro Cárdenas, en cualquiera de estos tres casos, a lo largo de la misma, se puede llevar a cabo la fotoinfracción y no se está sorprendiendo a nadie porque todas las avenidas que ya mencionamos tienen la identificación de la velocidad a la que podemos circular. Entonces, mientras los conductores respetemos estos señalamentos, no tendremos por qué tener miedo de nada. Preguntarle, ¿por qué se infracciona sobre la carretera Jalapa-Coatepec? ¿No es una carretera esto? ¿No entra dentro de las vialidades, llamemos así, pues con límites de velocidad por ser una pista? No, esta es una vialidad de uso urbano, es una vialidad, sí se denomina autopista, es una carretera estatal que tiene la conurbación práctica con Coatepec y el tránsito que por ahí circula es de todos los días, es el mismo prácticamente, y es parte de la red de vialidades que están conurbadas con Coatepec. Pues le agradezco, como siempre, Alfonso López Pineda, delegado de Tránsito, el tomarnos el teléfono y platicar con el auditorio en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Buena tarde, con 41 minutos, trabajadores de la Dirección General de Prevención.